Nunca más. Sí, me iré, pero... ¡Ándate! Te desheré de este mantigo para siempre. Ofenderte de este modo a una persona tan santa. Oh, cielo, perdónale el daño que me hace. Con qué pena veo que tratan de difamarme ante mi hermano. Ay, el solo pensar en esta ingratitud me produce un suplicio indecible. Tengo el corazón tan comprimido que no puedo hablar. Esto podría causarme hasta la muerte. Tranquilícese, hermano. Haga un esfuerzo. Olvidemos. Olvidemos este incidente. Veo que he traído grandes trastornos a su casa. Y creo que lo mejor será, hermano mío, que me vaya.